otro vídeo más esta es la oportunidad perfecta para hacer este vídeo porque estoy a punto de bañarme y dije ok voy a dar los trucos importantes que he aprendido para que cuando me lave el pelo no se me ponga feo no sé si les pasa que ustedes se lavan el pelo y cuando se les seca se les seca como como muy esponjado como que no tiene forma como que tiene mucho frizz como que no está suave todas esas cosas se pueden evitar si uno hace ciertas cosas o ciertos trucos entonces les voy a compartir hoy yo todo lo que hago para evitar que cuando el pelo se me seque esté así como que uno dice me arrepiento de lavar el pelo no el primer truco es hacer una rutina de pre shampoo es decir aplicar algo antes de lavar esto yo lo hice ayer ayer en la noche lo que hice fue que me bañé el pelo literalmente en aceite de coco amo el aceite de coco desde el 2012 siempre lo he usado en mis vídeos y yo sé que muchas personas dicen que el aceite de coco no es bueno para el pelo que eso y lo otro a mí me ha servido de maravilla si ustedes no les gusta pueden usar un aceite de argán o cualquier otro aceite yo lo utilizo como una mascarilla de pre shampoo y lo dejo toda la noche lo cojo con esta moñita me duermo y al otro día mi pelo amanece así les voy a mostrar así amanece mi pelo al otro día listo para ser lavado entonces ese es el primer truco tener una mascarilla antes y esto les va a ayudar a que cuando ustedes laven el pelo sea otra historia creanme olvide mostrarles la mascarilla yo sé que parezco una loca pero así somos esta marca que se llama she moisture es para todo el cuerpo y se puede usar para el pelo no es el de la cocina es prensado viene así por si de pronto alguna tiene la duda segundo truco para que el pelo quede más bonito cuando uno lo lava desenredarlo cuando está seco antes de lavarlo con un cepillo empiezo desde las puntas y lo desenredo así evito que se me caiga mientras me lo lavo que se me enrede y si se dan cuenta es súper fácil de peinarlo porque el mismo aceite le da esa hidratación al pelo está súper suave este es un trucazo porque a veces uno se mete a la ducha sin desenredarse el pelo y es es un martirio es un enredo es 50 mil pelos en el baño que no queremos eso y ya así está listísimo listísimo para lavarlo entonces ahora me voy a bañar salgo y les muestro qué hago cuando salgo de la ducha para que no sea el borrote y quede más lindo terminamos de lavar el pelo me encanta que ya estamos en febrero y yo sigo con mi toalla de navidad lo más importante después de salir de la ducha es cómo tratamos el pelo mojado en la ducha sencillamente lave la raíz muy bien con mi shampoo de siempre y luego acondicionador de medios a puntas nada raro ustedes ya saben cómo hacer ese par cuando salimos de la ducha ya el pelo está súper desenredado sin embargo cuando el pelo está mojado es más débil entonces si lo van a desenredar yo lo hago o lo recomiendo hacer con una peinilla como esta lo desenredamos en pelo seco con un cepillo y cuando está en pelo mojado con una peinilla suavecita que no les sale no les reviente y ya está el siguiente punto creo que es el más importante y en el que yo más he visto cambios para el frizz sobre todo claramente no voy a sacar mi pelo con esta toalla que es súper tiesa y súper dura sino que lo voy a hacer con una toalla de microfibra suavecita que no me maltrate y que absorba el agua que es lo que quiero antes de aplicó un poquito de living condition o sea un acondicionador que se pueda dejar en el pelo y que no tenga que necesariamente jugar después este producto es de mis favoritos para que el pelo quede suave y lindo después de lavarlo yo utilizo este entonces sencillamente lo que hago es spray en todo el pelo incluso la parte de arriba un poquito así lo dejo ser y luego pongo la toalla con el producto aplicado y listo así me quedo un rato entonces voy maquillándome me voy vistiendo cualquier otra cosa y lo dejo ahí un rato mientras todo el exceso de agua se queda en esta toalla no tengo necesidad de hacerle así de hacerle así nada de eso él hace su trabajo ahí solito luego ya todo es más fácil ya les digo que sigue listo ya pasados unos minutos que hasta me alcancé a arreglar la cara de loca que tenía y todo lo que hacen es quitar la toalla lo que hace la toalla es absorber el exceso de agua ya no van a caer gotas ya el pelo está muchísimo muchísimo más húmedo y lo que hago en este punto es organizar cómo quiero que quede mi pelo que esto es lo que les va a dar el resultado final por ejemplo yo tengo capul o pues un fleco bien corto entonces lo que hago es peinarlo de la manera como quiero que se me seque entonces empiezo a darle la forma al capul con la peinilla así no lastima el pelo así evita el frizz y empiezo a darle la forma a mí siempre me gusta que quede en cortinita lo pongo así súper importante el siguiente truco es un aceite en pelo húmedo cuando se seca de verdad que es otra cosa lo pongo de medios a puntas lo caliente un poquito en las manos y lo pongo así sin hacer así sin no tranquilita como que me calmo me relajo y más que todo en las puntas que son las que más raras quedan cuando uno se lava el pelo lo dejo al aire libre ya no le pongo más toalla ya no les curro más siento que es como más un truco interno el tema del capul pero siento que si no hago esto me queda muy diferente cuando se me seca si voy a salir y necesito secarlo ya entonces lo seco con secador en frío como les mostré en el vídeo pasado sencillamente el pelo queda muy lindo no se les revienta no se les quema porque no está el calor en su pelo sino con aire frío y se le seca muy muy lindo y si tienen tiempo como yo hoy que están en la casa no van a salir se van a relajar entonces sencillamente lo dejan secando así así está mi pelo en este momento y siento que se va a secar con esas onditas entonces vamos a esperar unas horas y yo les muestro el resultado final miren cómo se va secando el capul y tiene esa forma de cortina que les dije se me iba olvidando mostrarles cómo me quedó el pelo siento que se disminuye el frizz en un 70% claramente yo siento que igual me lo lavé porque no me queda como si hubiera salido la peluquería pero me queda mucho mejor que antes cuando no hacían nada de estas cosas que les mostré hoy y siento que ya se me seca y el pelo queda más suave no se siente maltratado no sé si alcancen a ver pero así queda la parte de adelante se me hacen como unas onditas aquí adelante queda mucho más suave el pelo mucho más sedoso siento que mi pelo últimamente queda más ondulado cuando lo lavo no sé si de pronto soy crespo en la vida real y hasta ahorita me di cuenta el brillo vuelve el movimiento como que ojalá que algún truco de los que les acabo de compartir les haya servido cuéntenme cuál fue su favorito en los comentarios o cuál de pronto ya hacían o cuál no tenían ni idea y ahí estamos hablando y nos vemos en un próximo vídeo bye